¿Qué pasa con la pobreza? Que una familia del estrato medio-alto, no estamos comparando el 25% más pobre con el 1% más rico, estamos comparando el 25% que está peor con el 25% que está mejor. Entonces, cómo también el tema de los cuidados se distribuye desigualmente. Bueno, de esto trata los estudios, algunas cifras y un panel muy interesante con el cual intercambiamos hacia dónde vamos. Es un tema mundial que tocó ya nuestras orillas con mucha evidencia. En realidad las personas mayores son mucho menos. Estamos hablando de, medido en cantidad de hogares, de los 12 millones de hogares que componen la Argentina, en el 36% de ellos hay una persona mayor. La incidencia en los hogares es mucho más fuerte que en las personas. En los temas de la vejez, como es un tema muy nuevo, hay mucho mito, ¿no es cierto? Y estos estudios por primera vez tienen cifras para que difundamos lo que está ocurriendo, las buenas que las hay y también las malas que las hay. Una cosa buena de la sociedad argentina, a contarle a un africano, a un francés o a un marciano, que esto que nos erruyese de que somos una sociedad familiera, hace que el 97% o el 98% de las personas mayores vivan en viviendas particulares, vivan en familias y solo una mínima expresión, 2, 3%, viven en viviendas colectivas, como se denomina generalmente a los geriátricos, ¿está bien? Son personas en condiciones muy extremas, que no pueden vivir en familias o muy dependientes. Gente que están dadas de alta o de baja de los hogares porque ya nadie puede cuidarlos y lo único que le toca es establecimientos de larga duración. Pero con mucho respeto a este tema, esto afecta a una minoría muy ínfima. El tema de la vejez en la Argentina es el tema de los viejos que viven en familias, en familias que no están preparadas a convivir con viejos.